A ver, y cuente. Ya, ya, ya miren. Acá miren, acá, acá miren. Allá miren. A ver, ve, ve. Pero ve que no lo acaba primero. Vamos. Chípo, pues. Chípo, pues. Vamos a ver. Una, dos, tres. Coman, coman, coman. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Otra vez? ¡No! ¡No! Pervilleta. Vamos a ver. Es de mango, ¿eh? Chípo, más quieto. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo ven? Ya no es ni la señora Es la señora la última ¿Otra vez? ¿No? ¡Ya mira la gargosa negra! ¡Gracias por ver el video!